El nuevo defensa de Chivas del Guadalajara, Yair Pereira, asegura que tiene muchos elementos dentro del terreno de juego a los cuales puede imitar. Disciplina, confianza, entrega, pasión, lo que le meten a algunos de sus compañeros y que se lo transmiten dentro de la cancha. Siempre es importante tener ese tipo de jugadores que te transmitan, pero no simplemente con estar hablando, diciendo, sino predicando con el ejemplo. Hay jugadores con mucho talento aquí en la institución y lo único que faltaba es ese apoyo. Entonces ahora que se está haciendo, yo creo que Chivas va a pintar una buena cara a este torneo. Pereira reconoce que a lo largo de su carrera ha aprendido mucho, quizá en algún momento de Amaranto Perea, y hoy lo hace de algunos otros compañeros dentro de la institución de Guadalajara. Pero tiene claro que la exigencia no es la misma en cualquier otro club, que la que ahora tiene con la escuadra del Guadalajara. Realmente es un gran jugador, todos lo sabemos, es un jugador que tiene mucha experiencia y que tiene un gran fútbol. Se le aprenden cosas buenas. Yo, de todos los jugadores que he tenido, contando al señor que tengo aquí a mi izquierda, cuando me tocó ser, le aprendí muchas, bueno, al joven que tengo aquí, perdón, disculpen.